Y ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Y ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Y ya te arrepentiste y quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Y ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No dejaré sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz Saliré con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No dejaré sonar mi teléfono, yo ya vivo feliz Saliré con mi familia, ya no vuelvas a buscarme Y bueno, un saludo para ti, mi hermano Javier Timina Germán, el único guerrero Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste, mucho lloré por ti Y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza Desde que me dejaste, mucho lloré por ti Y te he extrañado, desde que te marchaste Y ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando Yo ya me miré de ti Y ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y ya te arrepentiste, y me vienes buscando Yo ya me miré de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No dejaré sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Saleré con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No dejaré sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Saleré con mi familia Ya no vuelvas a buscarme Y el saludo para todos nuestros fans y seguidores Del estado de Guajaca Guerrero Michoacán Estado de Hidalgo Puebla Estado de México Guatemala Saludos hermanos Saludos hermanos Saludos hermanos